¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a enseñar a conseguir este graffiti, el aerosol hamaki de la serie Onda Musical. Está bastante interesante cómo lo vamos a conseguir. Es con un evento único y especial, así que es por tiempo limitado. Así que aprovechen a conseguirlo. Bueno, para poder hacer esto vamos a tener que buscar una lista de juego muy específico. Y es que si vamos a buscar vamos a ver que en destacados tenemos serie Onda Musical de Fortnite. Simplemente tendremos que entrar a esa lista de juego y permanecer un rato. Así que vamos a buscar una partida dentro de esa lista de juego. Perfecto, ahora sí ya estamos dentro de la partida como ven. Estamos en esta nueva lista de juego. Y ahora sí amigos, vamos a tener que pasar un rato viendo este evento. Como ven, es una cuenta de un minuto y medio antes de empezar. Así que vamos directo al inicio. La risa ya va a comenzar, va a comenzar. Y pues así ya, vámonos, vámonos todos. Interesante, ¿eh? Otro conciertico, otro conciertico. Bueno amigos, esto lo voy a grabar en voz en off ya que había bastante música y el copy va a saltar durísimo. Entonces lo que les quiero decir es que el evento dura aproximadamente 15 minutos. Y después del evento de 15 minutos todo el conciertico que está bastante bueno. Se lo recomiendo realmente. Está bastante interesante la experiencia musical que quieren hacer. Lo lograron, hicieron algo muy, muy, muy bueno. Se lo recomiendo. Ya podemos irnos al lobby y ya tendremos nuestras recompensas. Así que vámonos directo al lobby para que vean cómo es que la reciben. Bueno, una vez llegando al lobby vamos a ver que tenemos nuestro nuevo aerosol Amaki. Bastante inusual cómo vamos a poder conseguir esto ya que es una edición especial bastante rara. Recuerden que solo tiene hasta el domingo para poder conseguir este aerosol. Se lo recomiendo ya que no lo vamos a poder conseguir nunca más. Espero que este video te haya gustado mucho. Ya sabes que si fue de tu ayuda me ayudarías mucho compartiéndolo con tus amigos y dejando tu manita arriba. También no se pueden ir sin dejar el código SASUKV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.